hola guapuras y bienvenidos a este vídeo reacción y antes de que empiecen a estar ahí chingando y que porque no más grabas cuando hay como video reacción y tal no ya les hice un pinche vídeo cocinando o sea no estén chingando y estoy rimando vas a sacar tu canción también tú? y date la rimo ay daniel agarrate una silla así estoy bien me pinche desesperas verte parada a ver vamos a ver como se llama el vídeo? delito como un pinche delito y esa es la razón que no voy a salir contigo para la próxima o no va a salir no si dijeron que saliera contigo pero no estoy arreglada delito es un delito salir así mira se ve gucci en el vídeo un poquito ok vamos a ver ya empezó tan pronto como que está mejorando en su cinematografía sabe chido? si me gusta a mi también pinche drone ahí volando a la verga donde se encuentra? me gustan los carros que están saliendo pinche sacó una pistola a la wey se le robaron el pinche dinero al vato y el carro mi jam se me figura que viene como así como dices tú que como si es una artista es una artista más que youtuber la vez? si cheprima chingona que tenga tu toe cállate la verga déjame escucho jajaja mi Jet Me gusta ese afe también, el dorado Sí Tiene buen pinche estilo para los carros la güey Es como si parara la historia de Bonnie and Clyde ¡Eeeh! ¡Eso lo dije yo! Bien Bonnie and Clyde en Dios Te agarré una pistola de horas, somos pinche enarto traficante el güey Nomás este, ¿cómo se dice? Promoviendo la violencia a estos güeyes En vez de decirle a sus suscriptores, no roben, graben videos para que hagan dinero igual que yo Es la sensación Le estoy diciendo que está pinche robando la verdad ¡Reacciona! Pues es pinche mi reacción, te... Impactado Impactado Por el talento de tu prima Ahora vamos a hablarle a ver qué pensó Arlas en esta canción ¿Qué? ¿A Kenny? Sí ¿Ya está terminando el video? No ¿Qué opinas de la canción? ¿Te gustó? Hasta ahorita me gusta Como que nadie me tiene bloqueado Se va a bloquear ahorita Vamos a bloquearla ¿A bloquearla? Vamos a marcarle Daniel Imagínate que te contestara ¡Ey, primo! Estás grabando, checa, porque si no, checo yo Espératecita No, me tiene bloqueado también, dice que lo puede ¿No se tiene bloqueado? Si todavía puedes ver su perfil y no estás bloqueado, otra cosa es que... Ok, continuamos Regresando al tema de reacción Que no estás reaccionando a nada, Daniel Está peor que yo ¿Sigue trabajando con los mismos? Ya Ya, les caía la chota ¡Ay, güey! Pinche Scarface Eso también lo pensé, pero no lo dije Say hello to my little friend ¡Ya se acabó! Ya, ¿te gustó? Cuando empezaba lo bueno, no mames Oh, ¿querías ver más? Nah, pues pinche video O sea, no sé ¡Mentiroso! ¿Cuál te gusta más? Nah, me gusta más la de... Me fascinas Como soy muy... No, pues es que... Está haciendo buena música, pero así que... Que digas mi estilo, mi estilo, no Hasta aquí llegó esta pinche video de reacción Que vale vergas No se olviden de comentar, suscribirse, darle like Compártelo por todo el mundo Y hasta la otra pinche video de reacción En un mes Bye No menos